Hola, muchísimas gracias por estarme acompañando de nuevo en este video y como ven que ya me llegó la navidad. ¿A ustedes también les encanta esta época del año? Pues si es así quédense acompañándome en este video para darles unas ideas de cómo podremos renovar nuestros adornos o muñecos que tengamos decorativos sin gastar mucho dinero y cambiándolos de acuerdo al color que vayamos a decorar. Este muñeco de nieve lo hice yo hace varios años y en esta ocasión lo voy a cambiar de color porque ahora voy a utilizar el tono tradicional que es el rojo así que tejí una bufanda y un gorro en color gris y rojo y voy a utilizar tela polar la cual la compré en parisina y es a cuadros negros con rojo. La tela no es exclusivamente navideña pero si la venden en esta temporada de frío y no es tan cara no tiene un precio muy elevado. También voy a utilizar adornitos navideños en este caso este lo compré en año pasado en las liquidaciones en fantasías miguel así como algunos listones y un poco de este hilo o cordón en color rojo. Bien este es mi muñeco les comentaba que lo hice hace varios años la navidad pasada la decoré en rosa con plata y este año le va a dar un cambio total. Si ustedes también son como yo que cada año cambian el color o algo cambian en su decoración navideña esta es una muy buena idea para no gastar tanto ni acumular tantos adornos simplemente le damos un cambio esto pues nada más como para que te des una idea en qué puedes hacer tal vez tu muñeco o tu reno o no sé el adorno que tú tengas no necesite en cambio total simplemente con que le quites o le agregues cosas se va a ver totalmente diferente. Aquí ya le quité toda su ropita y ahorita le vamos a hacer la nueva. Con el guante saqué un molde en este caso lo voy aquí a marcar en la tela polar si lo hacen y les gusta esa tela no es muy cara y pueden comprar pues lo mínimo que te vendan me parece que el metro andan como 60 pesos yo compré creo que un cuarto de tela aquí ya tengo los cuatro piezas para hacerle sus guantes y esto lo voy a coser bueno yo lo voy a coser si tú no quieres hacerlo es mucho más práctico y rápido pegarlos con silicón pero a mí me gusta coser porque queda mejor la forma de la en este caso del guante al voltearlo y aparte de que me quedé acostumbrada porque por un tiempo me dediqué a vender este adornos navideños y pues yo todo lo vendía cosido yo no pegaba nada entonces pues me gusta hacer esto pero hazlo con un hilván sencillo o pégalo eso en caso de que tú quieras cambiarle o hacerle algo de ropa a tus a tus muñecos en este caso podrás hacerle un gorro o hasta una bufana nada más ya terminé los guantes y la forma pues es bien sencilla es bien simple si tu muñeco no tiene guantes simplemente dibújales su mano y hazlo mucho más grande de la del tamaño que tenga para que le quede y le entre bien y quede un poquito flujo ahora que voy a hacerle un gorro que yo tejí con estas tablitas que venden para tejer no soy experta en tejer pero con esta es muy fácil pero igual también podría ser muy sencillo si lo haces con fieltro o hasta con tela polar también que es muy manejable y pues queda bastante bien para la temporada navideña y esto pues sería que miras el contorno de la cabeza de tu muñeco y dejarle un excedente si es que tu muñeco no tuviera un gorro si ya lo tiene pues vas a tejer en esas medidas un ejemplo aquí está yo ya le cosí por un extremo la parte polar a la parte tejida y ahora le voy a dar la vuelta para que me quede como más gordito como doble la tela pero si tú no lo quieres hacer pues hazlo sencillo a la hora de acomodarlo ya no le daremos forma y aquí es como lo voy a coser les digo que la puntada va a ser muy sencilla no voy a complicarme con ninguna costura también puede utilizar la máquina pero como son adornos que te digo que cada año los modificó igual es mucho mejor que tengan puntada sencilla o que estén pegados para poderlo desbaratar y después volver a utilizar y esto es muy sencillo simplemente es un rectángulo y ahora lo voy a doblar a la mitad para cerrarlo y también igual aquí lo voy a unir esto lo voy a hacer con estambre para darle la forma y ya me quede cuadrada y ya después voy a colocar relleno para almohadas que también la venden en parisina y ya que haya introducido el relleno voy a hacer un amarre con listón en la parte superior para que no se salga el relleno y para darle forma al gorro y aquí ya pueden ver cómo es que quedó doble y este es el frente del gorro y aquí les decía que le vamos a unir esta amarrar para que no se salga el relleno y ahora lo voy a vestir aquí ya está el gorro y ya se le ve el relleno que venden para almohada o para muñecos en parisina lo encuentran no es tan poco caro y entonces lo que hice es pegarle un palito a la cabeza del muñeco si se fijan la cabeza no está gorda no está rellena es con el gorro con el que le voy a dar el volumen ya que lo sujeté sólo le voy a poner unos pequeños puntos de silicón porque así será más fácil el próximo año hacerle su cambio de look ya que aún no sé cómo va a ser la decoración pero tal vez si se lo haga si no pues ya ya veremos el próximo año que haremos y de igual forma le voy a pegar por la parte de atrás para que quede bien fijado el gorrito y ya me falta colocarle los guantes ya se los puse pero ahorita se los voy a amarrar para que no se decaigan y que de mejor forma le voy a poner su bufanda la cual tejí también con esa tablita que venden de madera espero que si la conozcan si no después se las muestro o también pueden tejer con los dedos en youtube se encuentran muchos tutoriales para tejer fácil con los dedos les digo que yo no soy experta pero aún así me salió y creo que me salió muy bien bueno este aquí ya le estoy amarrando sus guantes con el listón que se llama cola de rata o de ratón y esto hace que no se le salga y va a tener muchísimo mejor forma su mano estaba pensando que también puedan hacerle su bufanda con la tela polar porque es muy suavecita de hecho hacen hasta bufandas con tela polar si es que no quieren complicarse la vida tejiendo y ya le voy a poner aquí en su brazo este adorno que como les había comentado lo compré en la liquidación del año pasado en fantasía es miguel si quieren aprovechar estas ofertas dense una vuelta ya como casi el 20 de diciembre y ya muchos artículos en el descuento yo siempre hago esto cada año y Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero les haya gustado el video. Si es así, regálame un like. Si eres nueva por aquí, quédate en el canal y suscríbete porque habrá más videos de decoraciones para nuestro hogar en esta época, la cual es mi favorita y espero que también sea la tuya. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo. Las espero pronto. Las veo en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!